Y ahora nos comunicamos vía Skype con Félix Maradiaga, director del IEP, que se encuentra en el exilio y también forma parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Carlos Fernando. Félix, vamos a hablar sobre la suspensión del diálogo entre la dictadura Ortega Murillo y la Alianza Cívica. Pero antes, tu comentario, tu reacción a la noticia que ha causado más impacto en Nicaragua el día de hoy, la decisión del Papa Francisco de llamar a Roma al Obispo Auxiliar de Managua, Silvio José Báez. ¿Qué impacto tendrá esta decisión del Papa en Nicaragua y en la Iglesia? Carlos Fernando, sin duda una gran pérdida para Nicaragua, para alguien que ha sido un pastor, no solamente del pueblo católico nicaragüense, sino también una voz ética y moral. Sin embargo, es totalmente comprensible desde el punto de vista pastoral. Considero que Monseñor Báez asumió riesgos bastante altos y creo que la decisión del Papa Francisco debe tener un fundamento basado en, naturalmente, el rol pastoral de Monseñor Báez. Creo que desde donde él esté, continuará dando palabras de aliento y lo que nos corresponde es desearle el éxito que siempre ha tenido en su rol pastoral. El Obispo dijo claramente que él no se va por su voluntad, sino por una decisión del Papa. Pero el hecho es que en Nicaragua, la voz del Obispo Báez tiene un fuerte impacto, se está debilitando quizás la voz profética más fuerte de la propia conferencia episcopal. Sin duda, Carlos, sin duda. Aunque yo he tenido una opinión que probablemente es una opinión minoritaria y considero que, lo he dicho desde hace muchos años, he escrito un par de artículos al respecto, que es injusto que a la Iglesia Católica se le pida asumir un costo y un rol que le corresponde a otros sectores de la sociedad. Ante el vacío que ha habido de autoridad ética y moral y de instituciones sólidas, la Iglesia Católica ha tenido que jugar un rol que es no tradicional en cuanto a la búsqueda de unas rutas a la democracia, que creo que es admirable y que hay que aplaudir, pero no es justo imponer ese enorme peso sobre la Iglesia y concretamente sobre los hombres, sobre los hombros de un pastor en particular. ¿Tiene alguna incidencia en esta decisión factores de influencia de poder en Nicaragua? Obviamente el gobierno de Nicaragua ha lanzado ataques virulentos en contra del Obispo Báez, incluso le han ofrecido cárcel. ¿Y también otros sectores? ¿O consideras que esto debemos de analizarlo estrictamente bajo la óptica de las decisiones del Papa Francisco? Yo creo que es más lo segundo, Carlos Fernando. Creo que sería exagerado creer de que los poderes fácticos nicaragüenses tendrían la capacidad de poder influir directamente sobre la Santa Sede. Me parece que es más una intención de proteger, y hay que decirlo con esta claridad, la brillante carrera de probablemente uno de los líderes católicos más prometedores de América Latina y del mundo hispano. Es decir, hay que ver también el rol que tiene Monseñor Báez en la Comisión de Traducción Bíblica, en las Sociedades Bíblicas Unidas, etc. Se habla muy poco del peso que tiene Monseñor Báez a nivel más global de la Iglesia. Creo que eso es lo que el Papa Francisco está protegiendo, además del aspecto de la integridad física de Monseñor. Esa es mi opinión. ¿Cómo queda el equilibrio dentro de la conferencia episcopal? En las últimas semanas hemos apreciado también que otras voces, como la del obispo Rolando Álvarez de Matagalpa, ha bajado su perfil en cuanto a la proyección eclesial, la proyección social que tiene en el país, después de que los obispos se retiraron del rol de testigos que le pretendían asignar a regañadientes por parte del gobierno en el diálogo nacional. Lo cierto es que después de ese momento hemos visto una especie de repliegue de algunos miembros de la conferencia episcopal, quizás con la excepción del obispo de Estelí, Monseñor Abelardo Mata. Sin duda queda lastimada, ¿verdad? Y yo creo que es bastante obvio que desde hace algunos meses la conferencia episcopal ha venido asumiendo una estrategia en la cual se ha venido cuidando de una parcialización excesiva hacia uno de los sectores de la sociedad. Creo que no podemos taparnos los ojos, la sociedad nicaragüense está fragmentada y precisamente ante la ausencia de una alternativa de oposición que pueda aglutinar a ese sentimiento, llamémosle autoconvocado, azul y blanco, muchas personas se venían acuerpando alrededor de la iglesia. Y cuando eso lo vemos desde una perspectiva bastante más pragmática, naturalmente eso no es bueno para la iglesia católica, que naturalmente acuerpa a personas más allá de una ideología política. Entonces yo creo que esta es una estrategia de la iglesia de cuidar su rol pastoral. Hoy se cumple un mes desde que culminaron, perdón, una semana desde que culminaron las negociaciones entre la dictadura y la alianza cívica sin llegar a un acuerdo para adelantar las elecciones y afrontar el tema de la justicia que hoy permanece en la impunidad. ¿Cómo valoras la reacción que ha tenido hasta hoy la comunidad internacional, Estados Unidos, LOEA, pareciera que están todavía esperando resultados de un diálogo que está suspendido? Sí, mira, varias reflexiones al respecto de forma muy puntual lo siguiente. En primer lugar, sin lugar a duda, y lo puedo decir de primera fuente por las conversaciones con varios de los embajadores y embajadoras que integran el grupo de trabajo de la OEA, ciertamente el grupo de trabajo de la OEA y el Consejo Permanente no consideran que hay una ruptura definitiva de las negociaciones y consideran que todavía son salvables y de hecho insisten en que debe recuperarse un proceso de negociación de cara a las reformas políticas e institucionales que permitan una transición pacífica hacia la democracia. Esa es la posición colegiada del grupo de trabajo de la OEA y del Consejo Permanente. En segundo lugar, creo que el principal costo político lo está pagando el gobierno. Es decir, nadie se ha tragado el cuento de que es falta de voluntad política de la Alianza Cívica, que creo que a pesar de lo costoso que es estar sentado con el dictador, con los delegados del tirano, lo ha hecho. Y mi tercera reflexión hacia tu pregunta, Carlos Fernando, es que yo creo que hay que ir pensando seriamente en las alternativas frente a un proceso de negociación en la cual no hay ninguna voluntad real de parte del régimen de los Ortega Murillo. Hay que hacernos las preguntas bastante duras, las preguntas difíciles, de cuáles son las alternativas ante la ausencia de la voluntad política real de diálogo. Vamos, si eso depende del equilibrio de fuerzas políticas, el gobierno está en una posición de ventaja al mantener un estado de sitio de facto. Vos estás como parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco que la semana pasada convocó a una movilización e inmediatamente fue prohibida por el gobierno. ¿Cómo se puede avanzar en este proceso de negociación si el pueblo está con censura, bajo represión, bajo persecución y todavía sometido a esta situación de estado de sitio de facto, a pesar del acuerdo que el gobierno suscribió con la Alianza Cívica? Carlos, precisamente no se puede avanzar bajo esas condiciones. La posición de la Unidad Nacional es la misma antes, durante y después del proceso de negociación. Hemos dicho en todo momento que para que la negociación tuviera éxito tenían que cumplirse condiciones mínimas de la libertad absoluta de todos los presos y presas políticas, la presencia de los organismos internacionales, particularmente la CDH y el MECENI, y la presencia de garantes internacionales. Naturalmente, y esto es bien abierto, es bien transparente, hemos tenido en algún momento algunas diferencias tácticas, digamos, con la Alianza Cívica en cuanto al tema de no sentarse mientras hubiesen presos políticos. Naturalmente, eso ya es como dice el dicho, agua debajo del puente, no podemos discutir ese tema cuando la Alianza, por razones que nosotros respetamos, decidió iniciar la negociación bajo esa situación. Por eso insistimos, y esto va directamente a tu pregunta, que se requiere una mayor unidad, coordinación y sinergia frente a los distintos frentes de lucha. Es decir, el frente internacional que es doblar el acelerador en la búsqueda de sanciones. Pero me acabas de decir, perdón, Félix, me acabas de decir, me acabas de decir que la comunidad internacional todavía está esperando resultados de un diálogo que está suspendido. Es decir, no se conoce en este momento desde hace una semana que haya habido alguna acción o alguna indicación de que la comunidad internacional está presionando el acelerador para poner más presión. Mira, sí lo está haciendo y te puedo decir que de manera bastante privada utilizando diplomacia bilateral ha hecho llegar los mensajes al gobierno de Nicaragua y te lo puedo decir con absoluta responsabilidad por conversaciones directas. Sin embargo, lo que para el ciudadano promedio son tiempos bastante lentos en la diplomacia son tiempos rápidos. Es decir, tenemos que ver lo que han sido los procesos de búsqueda de sanciones en otros países han tomado incluso décadas. En el caso de Nicaragua, en pocos meses se han logrado alinear Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Consejo Permanente de la OEA a países de gran peso como son Estados Unidos. Creo que todos nosotros, Carlos, quisiéramos que las cosas fueran más rápidas, pero lamentablemente tienen su tiempo y esto es un poco preocupante. Pero sí voy a decir que la búsqueda de sanciones en ningún momento se ha suspendido. Los presos políticos siguen en la cárcel o cazan por cárcel a pesar de que hay una lista ya corroborada por el Comité de la Cruz Roja Internacional y sin embargo no los liberan. Hay por lo menos 200 que están desaparecidos y el gobierno se puso ese plazo de los 90 días. Vamos a ver, ¿estos son presos políticos o son rehenes políticos que el gobierno no va a negociar alguna suerte de cambio en ese estatus a la hora de llegar a culminar estas negociaciones? ¿Por qué no los sueltan ya? Naturalmente son rehenes y nos parece que eso es una situación éticamente cuestionable, políticamente compleja y es la principal prioridad tanto de la Alianza como de la Unidad Nacional. Es decir, por eso hemos insistido en todo momento que los presos políticos deben ser liberados de inmediato sin ningunas condiciones. Desde nuestra parte estamos trabajando muy de cerca con las comisiones de padres, de familias, de víctimas y de presos políticos. De hecho, una buena parte de ellos son parte de la Unidad Nacional. Mientras estamos conversando en este momento, Carlos Fernando, hay varias reuniones con ellos para poder definir estrategias conjuntas. Yo creo que la presión internacional en este momento es fundamental y la presión en la calle también, pero debe ser una presión en la calle que no exponga de forma innecesaria la vida de las personas. Pero la libertad de los presos políticos es nuestra demanda fundamental y la demanda en la cual no vamos a declinar en ningún momento. La suspensión de las negociaciones ha causado un estado de enorme frustración entre los agentes económicos principales del país, sobre todo los grupos económicos nacionales y también internacionales, en el sentido de que esto va a agravar, ya está agravando la crisis de confianza y vamos al peor de los escenarios económicos, pero nuevamente viene la pregunta ¿la actitud del sector empresarial es de esperar y ver el desenlace de esa crisis o hay algo más que pueda hacer el sector empresarial para ponerle presión al gobierno de llegar a un acuerdo político? Bueno, siempre hemos sostenido por lo menos desde la unidad nacional de que el paro era una de las medidas que se tenía que hacer, ahora no estoy muy seguro que el paro tendría los efectos que hubiese tenido digamos hace varios meses, el sector empresarial creo que tenemos que reconocer que ha tomado una posición respetable, se ha puesto el lado correcto de la historia en este momento, creo que en otros momentos una cúpula empresarial en particular tomó una posición desafortunada sobre la cual vos, Carlos Fernando, lo has hablado en todo momento, hemos hablado con mucha transparencia del tema del corporativismo y creo que lo esencial es reconocer de que se rompió esa alianza, pero quisiera señalar un punto todavía creo que de más profundidad y de más contundencia y es el hecho de que la economía por sí sola va a poner una presión que va a ser inevitable, es decir, realmente vamos a un colapso inminente de la economía nicaragüense, estamos hablando de la pérdida de 6 millones de dólares diarios de depósitos, la pérdida de más de 400 mil empleos de las cuales prácticamente más de la mitad de esas personas no se han podido reubicar en la economía nicaragüense, estamos hablando de una pérdida de más del 25% de las reservas nacionales y estaremos viendo con alta probabilidad el sistema financiero en graves aprietos en los próximos meses, entonces creo que por su propio peso la economía va a tomar bastante más significancia que las decisiones de ciertos sectores de forma individual. Vamos a un colapso económico pero al mismo tiempo predomina todavía y también a nivel internacional una percepción de que en Nicaragua hay un vacío de liderazgo político incluso gente que está apoyando al régimen dice Pedro pero ¿cuál es la alternativa? ¿cuál es la alternativa para poder dejar de apoyar a Ortega y por lo menos tomar distancia y apoyar a otro sector? ¿la unidad nacional azul y blanco ha llenado ese vacío político? Yo creo que sería no ser sincero decirte que todavía no hemos hecho todo lo que podemos hacer hay mucho trabajo por hacer pero sí debo reconocer Carlos de que quien tiene digamos la principal responsabilidad de no permitir una organización política de la oposición es el gobierno su posición es hipócrita al señalar que no hay oposición pero no permite las libertades fundamentales por ejemplo la libertad de prensa es esencial para construir una posición crítica de oposición en cualquier parte del mundo la libertad de asociación entonces la gente se está organizando bajo condiciones de represión y por eso es fundamental recuperar las libertades fundamentales entre ellas la de prensa para poder construir una oposición democrática que sea funcional es admirable lo que se está haciendo en Nicaragua Carlos Fernando bajo condiciones de represión nunca antes vista en Nicaragua Gracias Félix Maradiaga miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco Gracias Félix Maradiaga Gracias Félix Maradiaga